Doña Mercedes Zarzalejo, alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias. Muy buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Bueno, ustedes ya denunciaron irregularidades estando en la oposición del anterior equipo de gobierno socialista. ¿Qué tipo de irregularidades detectaron? Bueno, las denunciamos ya prácticamente al acabar la legislatura en oposición, sino que lo veníamos advirtiendo últimamente en todos los plenos municipales y demás órganos colegiados. Una cosa que nos llamaba extremadamente la atención era que se continuaba a lo largo de los cuatro años de la legislatura la misma praxis, que no era absolutamente nada, que era pues levantar esos reparos de forma permanente y continua hacia la intervención, levantarlos a golpe de decreto, pero no subsalar las irregularidades que se estaban informando desde la intervención. Era un hecho que nos parecía tremendamente grave y sobre todo que algunos de los expedientes tenían efectos defensivos en la tramitación y, sin embargo, se tramitaban igualmente, desoyendo el mandato que daba la intervención como órgano de fiscalización y de control interno del ayuntamiento. Hay sospechas de que determinados familiares y amigos de estos dirigentes socialistas recibían presuntamente subvenciones de manera irregular. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, yo hasta donde tengo conocimiento de los hechos y aquellos hechos que yo misma denuncia ante la fiscalía ante corrupción, pues eran, por un lado, que había determinadas subvenciones que iban acompañadas de una facturación para justificarlas, que no era una facturación que era totalmente limpia o supuestamente limpia y luego, por otra parte, uno de los expedientes que además me faltó a mí nada más llegar al gobierno era la famosa facturación que se había vertido en el servicio de recogida de animales. Era un contrato que no había ni contrato escrito, o sea, era una adjudicación de un servicio directa en la modalidad, podemos decir, de contrato menor, pero que no había seguido el procedimiento de la contratación menor y, además, es que ni tan siquiera había un contrato escrito. Y en ese servicio se estaba facturando, por ejemplo, en el año, se había facturado, por ejemplo, en el año 2018, pues 120.000 euros al año de contratación en un servicio que llamaba la atención, de época que me saltó a mí precisamente en los primeros meses de la legislatura porque todas esas facturaciones del 2018 y 2019, primer semestre, pues no solo se habían tramitado de esta forma, sino que además no se habían pagado. O sea, eran facturas pendientes de pago y pendientes de aplicación presupuestaria en el presupuesto del 2019 que me tocó a mí. En aquel momento yo consulté a la propia intervención y le dije de qué manera podíamos afrontar este... si tenía obligación de pagar esas facturas. Entonces, ella me dijo que las facturas que ya estaban reconocidas, esas obligaciones de pago, pues claro que había que pagarlas puesto que por un perjuicio a terceros. Pero el resto de facturas en los que no se había reconocido esa obligación, pues bueno, que ya dependía de mí y que ojo, que cuando firmas un acta de conformidad a una factura, pues tienes que ser consciente de que ese servicio se ha prestado a la administración y se ha prestado bien. Entonces, yo desde luego esas facturas nunca las conformé ni ningún concejal delegado de mi equipo de gobierno y directamente, pues preferí que fuera la justicia la que me dijera si tenía que pagar esas facturas o no. Eso ha sido un procedimiento administrativo paralelo judicial que hemos tenido con esta empresa y efectivamente la justicia en una primera instancia, porque luego esta empresa ha recurrido, nos ha dado la razón. Es decir, nos ha dicho que solo tenemos que pagar las facturas que estaban ya conformadas por ese equipo de gobierno anterior y que el resto de dinero que eran, pues, rozando los 200.000 euros que no teníamos que abonarlo, ¿no? Y así ha sido la sentencia y por lo tanto no lo hemos pagado. Solo se ha pagado vía reconocimiento extrajudicial de créditos y en este caso por sentencia judicial lo que estaba ya conformado y reconocido esa obligación de pago por los concejales anteriores. Sí, la existencia de facturas irregulares parece acreditada, pero claro, le preguntaba lo de los familiares porque en caso de que supuestamente hubieran recibido mordidas los familiares de los concejales, quizá eso podría estar en la explicación de lo que pudimos ver ayer en el Pleno Municipal que se celebró en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias en el que asistimos a un espectáculo bochornoso porque seis de los detenidos, los concejales socialistas que todavía tienen acta esta legislatura, tras ser puestos en libertad provisional, asistieron al Pleno y cuando hicieron su entrada en la sala fueron aplaudidos por sus familiares y amigos que se encontraban ahí entre el público. Este fue el momento. Señor alcaldesa, curioso eso de aplaudir a la corrupción en una institución pública, ¿no? Curioso e insólito, ¿no? O sea, no solo se aplaudió al entrar al Pleno, también se aplaudió a la llegada a la Plaza Real antes de entrar al consistorio y también después. Y no solo eso, sino que se aplaudía a los concejales que el día anterior habían sido detenidos por presuntas irregularidades y un elenco de delitos, sino que también se increpó a las personas que, bueno, pues que venían a apoyar, digamos, o simplemente a escuchar el Pleno Municipal, ¿no? O sea, esto yo, perdonarme el ejemplo y la comparación, pero cuando vi este bochornoso espectáculo, pues me acordé de aquellos etarras que llegaban a sus localidades en el País Vasco hace años y también eran aplaudidos, ¿no? Cuando llegaban y resulta que las víctimas y las que lloraban, pues tenían que estar en silencio, ¿no? Entonces, bueno, ayer se sucedieron además, bueno, pues momentos muy bochornosos y muy delicados, pues como que un asistente al Pleno masculino, pues levantó la mano e insultó a una vecina mujer del municipio, simplemente porque quería entrar al Pleno, como que a la salida del Pleno, pues estos mismos familiares que aplaudían a sus primos y amigos concejales, también quisieron atentar físicamente contra el Cámara de Televisión, en este caso de Telemadrid, que estaba presenciando el Pleno. O sea, bueno, mi concejal de obras que acudió a una obra que estamos haciendo a visitarla, cuando fue bajo del coche, pasó un coche también insultándola y emplepándola. Entonces, la sensación que se te queda al final del día, y sobre todo cuando pasan estas cosas, pues es que, bueno, pues parece ser que lo que se aplaude es lo que yo creo que está mal hecho, ¿no? Que es ir en contra del imperio de la ley y parece ser que lo que se critica y lo que, bueno, lo que se pone manifiesto, pues es precisamente hacer lo que nos compete, que es nuestro deber público y sobre todo cumplir la ley y perseguir o por lo menos denunciar aquellas infracciones, irregularidades o incluso indicios de delitos que podamos ver en el ejercicio de nuestro cargo público, ¿no? Ayer, sinceramente, yo, o sea, la que se sentía delincuente la llevó por las reacciones que hubo de, bueno, pues de este círculo de personas, lógicamente, muy allegadas a ellos, ¿no? Y que seguramente hayan sido algunas de ellas beneficiarias de, bueno, pues de todas estas actuaciones que aún están en vías de investigación y en vías de una resolución judicial. Bueno, si resulta que se confirma que recibían mordidas de los concejales imputados, pues lógicamente tendrían sus motivos para aplaudir. Pero, señora alcaldesa, me da la impresión de que el PSOE de Madrid no está pasando por su mejor momento, porque además de esta operación Pantano en San Martín de Valdeiglesias, hace solo 15 días se supo que todo el equipo de gobierno de Móstoles, con su alcaldesa Noelia Pose y otros cinco concejales socialistas, está siendo investigado por malversación y prevaricación en el caso ITV. Y el Tribunal de Cuentas ha acordado enviar a juicio a la alcaldesa de Cenicientos, la socialista Natalia Núñez Jiménez, por menoscabo de fondos públicos y diversas irregularidades en su gestión, como manejar 122.000 euros en efectivo y gastar más de 167.000 sin ningún tipo de control. Entre otras cosas, los contratos taurinos los adjudicaban a dedo. ¿Da la impresión, doña Mercedes, de que están aflorando muy diversos casos? Pues sí, eso parece que a lo mejor el Partido Socialista de Madrid tiene que tomar ese mismo día de la operación Pantano aquí en San Martín. Pues ya yo escuché, vi o leí alguna información respecto al Partido Socialista de Madrid que se tomarían medidas contundentes. Yo creo que son necesarias, ¿no? Porque además, en mi experiencia como alcaldesa y teniendo a estos concejales en la oposición y no teniendo la mayoría en el pleno municipal, pues precisamente al día siguiente de la operación y de la actuación del equipo de delitos económicos en el ayuntamiento tuvimos un pleno que ya estaba convocado desde hacía varios días antes. O sea, de hecho, desde antes del puente de la Constitución estaban ya convocadas las comisiones. Bueno, pues lo que percibimos en el pleno después de la intervención, de horas de detención, etcétera, etcétera, pues es que su talante y la actividad que llevan en la oposición no ha cambiado, ¿no? Y ha sido la misma y todavía con mayor agresividad que no es otra que paralizar este municipio y paralizar este ayuntamiento. Se votó en contra de los presupuestos, se votó en contra de determinadas inversiones y lo que es más grave, se votó en contra de la aprobación ya por tercera vez de una relación de puestos de trabajo, que es el instrumento obligatorio legal que tenemos que tener las administraciones públicas para tener previstos esos puestos de trabajo. Y digo que es lo más grave, porque también es una de las irregularidades que se imputan al equipo de gobierno saliente, ¿no? Que los contratos de trabajo son en fraude de ley. O sea, es un poco como, bueno, incomprensible, ¿no? Bueno, ya por terminar, señora alcaldesa, en esta operación Pantano en San Martín de Valdeiglesias no se descartan más detenciones y más registros, ¿no? Según la Guardia Civil. Bueno, el auto que precisamente se me notificó ese día a primera hora de la mañana, precisamente lo que dice y bien lo que justifica las entradas y registros y toda la operativa es que habían llegado a un punto de la investigación, recuerdo que es una investigación de más de dos años que se ha venido produciendo en secreto sumarial hasta la actuación del 15 de diciembre, pues en lo que justificaba esa entrada y registro y bueno, y todo lo que encautaron, pues era en que tenían que seguir investigando estos hechos, que la investigación había llegado a un punto en el que necesitaban intervenir para llevarse determinada documentación. O sea, que la investigación continúa y veremos en qué queda, pero todos sabemos que esto es lento y bueno, y actualmente lo único que provoca es perjuicios para la imagen del municipio y sobre todo para el desarrollo del funcionamiento del ayuntamiento, ¿no? Pues seguiremos muy atentos a ver cómo culmina toda esta investigación. Doña Mercedes Zarzalejo, alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, muchísimas gracias por habernos acompañado en los intocables. Gracias a vosotros, un placer. Un saludo, hasta luego. William, ¿qué tiene usted que decir? Bueno...